Pues ya vienen las compras de pánico que le llamamos, compras de fin de año, es el último fin de semana antes de la Navidad y los regiomontanos estamos saliendo a hacer compras de última hora, por lo que las autoridades han montado un operativo especial de policía y tránsito en el primer cuadro de Monterrey. El objetivo es brindarnos mayor seguridad. Resguardarán a ciudadanos durante las llamadas compras de pánico. Sabemos que hay mayor concentración, la gente hace sus compras ya también de último minuto, los últimos días y sobre esto vamos a estar nosotros teniendo la seguridad necesaria para que ellos lo hagan con confianza y acudan a esta zona. El municipio de Monterrey dio a conocer que a partir de este viernes 21 y hasta el 24 de diciembre se reforzarán con elementos y patrullas de policía y tránsito las avenidas que rodean las zonas de comercios más importantes, empezando por Avenida Juárez. Normalmente desde que inició este operativo teníamos 100 elementos, ahora lo vamos a incrementar a 140 elementos en estos días y también para fin de año vamos a hacer lo mismo, vamos a incrementarlo unos días antes. Gonzalitos de Constitución a Madero y zona Valle Oriente hasta el límite con el municipio de San Pedro también se tiene contemplado para reforzar. Otra como es Gonzalitos, como es la zona de Cárdenas donde tenemos en el municipio de Monterrey algunas zonas comerciales y en estos vamos a tener alguna presencia de unidades también con elementos de tránsito y resguardando también con elementos de policía de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey. Según la Secretaría el incremento al menos en Avenida Juárez pasará de 10 mil peatones que se estaban registrando diariamente durante estos días a 12 mil y en cuanto a vehículos se espera un aumento del 40%. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Rox García, Noticieros Televisa.